¿Qué pasa compitruenos? ¡Compitruenas! Bienvenidos a Pokémon Let's Go Soy Niloke y bienvenidos chicos al capítulo número 24 Hace muchísimo que no grabó, así que hoy por favor, solo pido un episodio tranquilote, ¿vale? Recuerdo el último episodio donde fue fue demasiado estresante contra Giovanni Bueno, contra Giovanni fue realmente fácil pero... si no lo habéis visto ir a verlo porque fue muy chulo fue muy pero que muy chulo Hoy vamos a ir a puro lavanda, vamos a ir directamente hacia la torre Pokémon a por los fantasmas a por la historia del Kubon y a por, ya sabéis la historia de siempre Hoy tengo aquí un acompañante, no sé si se verá a ver si se ve, hola, hola, hola ¡Mira! ¡Mira este bichito! Voy a ir pasando el túnel porque ya que estamos aquí ¡Miradlo! A ver, aquí, aquí aquí está, esta gatita ¡Ja, ja! ¡Qué pequeña! Es mi nueva mi nueva gatita, se llama Phoebe Apareció en mi jardín, si los que me seguís en Twitter lo habréis visto porque hablé de ella Si no me seguís en Twitter, seguidme en Twitter, vale arroba ecogamer barra baja si no recuerdo mal, lo tenéis en la descripción o sea, lo tenéis siempre en la descripción podéis seguirme ahí y si no tenéis Twitter, hacedos Twitter para seguirme joder que ya sé de alguno que se ha hecho Twitter solo para poder estar ahí apoyando a muerte Así que nada, vamos a continuar chicos quiero llegar a lo que es el evento el evento principal del día de hoy yo recuerdo a este pavo recuerdo a este pavo con el mega kangaskan que mató a mi cloister ay, hijo, hijo de perriski vale, continuamos no quiero probables por cierto, hoy podremos capturar Pokémon, ¿vale? ¡No! combate, no había combatido contra este bueno no pasa nada chicos, vamos calentando musculotes ahí está primer combate del día de hoy contra un abuelete abuelete, jugón ¡oh! abuelete ¿qué te ha pasado abuelete? te has transformado te han salido pechotas pechotas vale, un electabús un electabús salticiano aquí a darlo todo a este electabús poderoso que se va a comer un foco resplandor pero vamos pero vamos a ver, foquito resplandorito directamente así te jajas te lo comes hermano bueno, no está mal no está mal reducción ¿en serio? ¿en serio reducción? vale voy a probar con cola dragón a ver si le quita algo más por suerte reducción claro, ahora es más rápido ¡no! vale, voy a fallar, ¿no? me lo comentan me lo comentan me lo comentan ¡qué pereza! ¡qué pereza! maquinación para que cuando le golpee le mate, ¿sabes? así están las cosas ahí va maquinación reducción por tercera vez me lo veía venir vamos a meterle aquí ya el el foco resplandor yo creo que lo mato bueno, debería matarlo no lo falles no lo falles ¿en serio recuperación? vamos golpea ¡vamos! ¡golpea! ¡sí! ¡por fin! ¡oh my god! 10 minutos llevo aquí con este lectabo sustituto recuperación reducción ¿qué más, tío? ¿qué más? ¡uh! gracias empieza el capítulo de hoy, chicos muy buenas empezamos ¡joe! ¡qué pesadilla! pero qué pedazo de pesadilla de Pokémon vale vamos al pueblo la banda por fin curamos podía haber venido aquí fuera de cámara la verdad para evitar perder el tiempo a ver cura a mi enfermera joy ¡uh! chicos, de verdad o sea, me ha estresado me ha estresado más de la cuenta el asunto porque ya es que era too much el asunto era too much ok, Pokémon curados voy a a entrar ya directamente en el en la torre Pokémon y recuerdo que nos dejamos varios por ahí sin combatir y no me gustaría perder el tiempo con ellos la verdad o sea que no sé ¡uh! ¡uh! vale la madre de ese cubón el Team Rocket la ha sí el crano de Marowak alcanza un alto precio en el mercado y esos canallas harían cualquier cosa por dinero el pobre cubón huerfanito está removiendo cielo y tierra intentando encontrar a su madre jamás les perdonaré lo que le han hecho es que es imperdonable antes vi que Cubón volvía de entrar sin la torre voy a ver voy a entrar a ver qué está pasando e igual también puedo averiguar algo sobre el paradero del señor Fuji muchísimas gracias ten cuidado esta chica es su waifu ¿eh? hay el Team Rocket hay el Cubón esta historia es la más triste de todos los juegos de Pokémon para mí y sin duda la que mejor han hecho pero vamos con diferencia miradnos con los fríos solo de pensar en los fantasmas de la torre pero no queda otra allá voy y se queda ahí parado vale en plan mamá a ver hermano venga vamos juntos anda anda eh has llegado en el momento justo ¿lo has oído? ¿quieres acompañarme? venga sí porque eres un gallinita así me gusta venga vamos ¿eh? ¿cómo que venga vamos? ¿quieres tirar para adentro? ¿pero esto qué es? me ha dejado solo pues nada el tío es un cagado pobrecito vamos allá torre Pokémon ok aquí podremos capturar porque ya sabéis que ahora con el Scope Shield podemos ver los Pokémon que hay y deberían no deberían ser Haunters ni Gengars creo ay ¿tú crees que de verdad hay un? anda ¿qué es eso Echo? esto es mi nuevo utensilio el Visor Sip ha revelado la verdadera forma de los fantasmas y ¿son Gengar y Haunter? bueno y Gasly quiero decir uff que alivio y ya está no hay primer Pokémon derruta ah sí ahora va a haber primer Pokémon derruta yo creo eh un Farfetch'd no vale Farfetch'd no vale porque ya lo tenemos Farfetch'd no me toquen los huevos Farfetch'd no te quiero Steve no te quiero ya te tuve ya te tuve Farfetch'd ya lo tuvimos así que lo ignoramos y debería salir algún Pokémon en algún momento pero creo que por aquí ya luchamos a ver por aquí pasamos y seguimos ¿no hay primer Pokémon derruta o qué pasa? ¿hola? ¿no hay Pokémon por aquí en serio? a ver aquí nos curamos que nos da igual porque no hemos luchado la verdad y ¡oh! Machamp vale Machamp es bien no es Shiny pero es bien oh mama vale este Machamp Machamp nivel 29 a ver Machamp no eres Shiny que podía serlo la verdad voy a poner voy a echarle una valla voy a echarle una valla que veo que va a ser complicado este Machamp ¡Machamp! interesante a ver ahí está genial no bien 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 está bien uno dos tres ¡no! vale creo que tengo ultra bolas ¿no? ¿tengo ultra bolas? aquí están ultra bolas las usamos y oh las ultra bolas son normales pensaba que tenían un diseño diferente vale pues apuntamos y ahí que va ¡no! se ha ido se ha ido el Machamp que putada bueno a ver la vida es así ¿no? un Machamp Shiny un Machamp Shiny ahora me cago en Sampito Pato vale combate es lo que toca pensaba que pensaba que teníamos que pasar por aquí abajo se puede pasar por arriba pues nada combate de la torre Pokémon vamos allá Calvo Hanna cuatro Pokémon Raticate pues va a dar el coñazo el Calvo este ¿eh? poderoso Raticate Shiny bastante chulo ahí rojito me meo me meo con el Raticate tío vale vamos a está nivel 28 yo creo que foco resplandor ¿no? o sea tampoco nos vamos a complicar deberían morir todos de un golpe prácticamente estamos 10 niveles por encima es ataque por stab no deberían darme aquí el coñazo ahí está Omastar seguimos luchando ¿qué tipo será Omastar? ¿qué tipo serás Omastar? voy a hacerte un foco resplandor y yo creo que va a ser poco eficaz fíjate lo que te digo por decir algo a ver poco eficaz no pues es neutro igual que todos por disco vale no me hace nada nos vamos a reír nos vamos a reír cuando en algún momento porque llegará la vida llegará Tiziano reciba un ataque tipo tierra vale nos vamos a reír porque ya sabéis que es por 4 y no me gustaría verlo la verdad rápidas de hecho cuantos más Pokémon luchen contra Tiziano peor porque la más probabilidad hay de que tengan un ataque tipo tierra la realidad es esta foco resplandor hay que vas te lo comes con patatitas y oh rápidas es muy eficaz no me acuerdo que tipo era rápida sé que era tipo fantasma pero algo más tiene que ser roca hada no lo sé no tengo ni idea dodrio vale gracias manda huevos que para un combate que tenemos que hacer tiene 4 Pokémon no podía tener 2 ni 1 no 4 foco resplandor y ahora sí dodrio por favor haz los honores de irte al carrer perfecto ok combate sencillo vale quiero llegar ya a la cima creo que esta es la última planta que putada el Machamp que rabia el Machamp tío bueno a veces pasa hacía mucho que no se nos ha escapado un Pokémon espérate espérate por donde era por aquí sí ok vale ojito chicos se viene se viene eventazo fuera Pokémon que ojito fantasma que habla pero es un Pokémon fuera de aquí espera eso de que hable flipas esto está guapísimo es que esto está tan currado oh esto es grande con ganas sí es muy grande vale ya vale usa el cacharro de arte seco ojo ahora sí ahora sí se viene se viene chicos y Dios ahí está la madre de Kubon oh mírale desesperadísimo no Dios pelos de punta eh pelos de punta pobre Kubon de verdad pobre Kubon parece que el fantasma era el alma errante de la madre de Kubon la madre ahora ha partido al más allá y por fin descansa en paz has venido hasta aquí porque querías ver a tu madre ¿no? buf buf qué dolor chicos qué dolor siento haberme asustado tanto al ver a tu madre Kubon no puedo dejar a este Kubon solo eco así que voy a acompañarlo hasta su casa a lo mejor el señor Fuji está en uno de los pisos de arriba por ejemplo ¿no? cuento contigo para que lo traigas de vuelta también a él ¿vas a volver tú solo? no pasa nada Kubon Kubon viene conmigo últimamente siempre estás al pie del cañón se ve que puedo contar contigo espera espera ¿dices que fuiste tú quien rescató al Kubon del Team Rocket? venga ya no me lo puedo creer ¿cuándo te has vuelto tan fuerte? es que soy el fucking pro bitch el fucking baby bin bueno pues en ese caso no me cabe duda de que podrás apoyar detrás de sobra tú solito ale vamos Kubon muy duro este momento chicos muy duro a ver vamos por aquí objeto caramelo raro bueno de estos tenemos de sobra así que no hay problema y continuamos hola aquí está el señor Fuji ¿no? creo que sí y en efecto hola señor Fuji ¿qué hace usted aquí señor tan solo? oh hay combate aquí alto ahí deja más al Team Rocket ese fantasma gigantesco era lo único que nos impedía llegar a lo más alto de esta torre hey viejales tú eres ese tal Fuji me equivoco pues vamos a necesitar que realudes tus investigaciones sobre Pokémon que trabajar para el Team Rocket es todo un honor ya podrías mostrar algo de gratitud señor Fuji todo callado haciendo ignore total el viejales está pasando de nuestra cara no nos obligues a ponernos serios porque lo haremos no volveremos a le saludar al jefe vale hay combate aquí es que no paran los combates tío no paran a ver Tiziano está un poco tocado pero yo creo que da igual y el combo Tiziano-Carlos es bastante bien también Albi tiene terremoto pero Tiziano podría morir así que no queremos eso Hugh tiene danza de Teo que no está mal vamos así ¿qué más da? ¿qué más da? ¿qué es lo peor que nos podría pasar? no molestes bastante tenemos con el abuelo poco cooperativo este estamos con ganas de tocar las narices muy bien tú te lo has buscado ok compitrunos vamos allá primer combate serio del día de hoy combate contra Jesse y James ya sabéis seis Pokémon se vienen las curvas vamos a ello chicos a ver ¿qué me sacas? algo sencillo algo sencillo Firo vale y Machamp en serio en serio Machamp otra vez vale no hemos podido capturarlo pero vamos a poder matarlo Machamp 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 ¿qué podríamos hacerle a este Machamp? bueno voy a hacer pantalla de luz lo primero y vamos a hacer sorpresa que es un buen ataque a Machamp que yo creo que me da más miedo que Firo ahí está sorpresita se lo lleva y pantallita de luz muy fresca por si no se hacen ataques de tipo especial estaría bien tener reflejo también pero bueno ácido no afecta a Diciano obviamente pero a Carlos sí no me venenes perfecto ok parece esto competitivo increíble eh Foco Resplandor Maquinación meter aquí un Cola Dragon es que vamos con Foco Resplandor a Machamp y cola Dragon a Machamp es que el Firo ese me da poco miedo ahí está ese Poco Resplandor muy rico nudo se lo come Machamp y es poco eficaz vale ácido no le afecta a Diciano no me quita mucho eso es lo bueno pero no me envenenes beso amoroso oh mamá oh mamá vale me duerme esto es malo vale esto es bastante malo y al Machamp este no sé como lo voy a matar yo creo que le voy a meter un Cola Dragon y que cambie para evitar problemas y aquí Ligera X a Machamp ahí está ácido no le afecta a Diciano es Dios aquí claro pero el ácido ese me va quitando poquito a poquito beso amoroso no me lo creo me va a dormir a los dos Pokémon vale pues hay que cambiar o sea obviamente no voy a estar aquí perdiendo el tiempo como un retarde voy a quitar a Diciano que es el primero que está dormido y va a tardar más en despertarse así que Diciano metemos aquí y esto esto de estar dormido es una mierda yo creo que Carlos puede seguir porque está medio dormido tijera X a ver quitamos a Diciano sacamos a Hugh la parte buena también es lo del lo del pantalla de luz pero creo que se termina ahora ¿no? si no me equivoco Kinetico ¿qué hace eso? Kinetico baja la precisión giro fuego ok vale bien se despierta tijera X golpealo le quita una mierda tío pero ¿qué tipo es este Machamp? vamos con Puño Hielo a por este Machamp es que no sé qué tipo es tío y yo qué sé Fuerza Lunar Áfiro por hacer algo tío Áfiro ahora sí me va a hacer daño vale menos mal Puño Hielo ahí está Machamp vale Neuto por lo menos ves amoroso pero serás pesado pero serás pesado hermano serás pesado podrías fallarlo que tiene un 75% de precisión y lo sabemos todos vale creo que un Puño Hielo ya le mata pero voy a hacer Mordisco yo qué sé por ver por ver que hace Mordisco es que no entiendo nada a ver es que no voy a cambiar tío Fuerza Lunar vamos allá a ver Carlos despiértate hijo mío despiértate ácido me va a quitar un poquito más porque estaba el pantalla de luz ahí está Mordisco mátalo mátalo no lo mata ves amoroso pero deja de dormirme Pokémon pues nada aquí a que se desperte la tropa oh oh el poder del amor el poder del amor machan debilitado gracias vale pues mientras tanto yo qué sé tío es que fuerza Lunar yo qué sé por hacer algo es que es que oh my god ácido a lo tonto el Firo a lo tonto el Firo ha fallado el Mordisco no me lo creo es una puta broma esto es una broma decidme que es una broma decidme que es una broma chicos Carlos madre mía el amor esto es una mierda esto es una mierda no lo puedo evitar o sea no puedo hacer nada aquí o sea es lo que hay si pudiera evitarlo yo qué sé lo haría pero es que no puedo evitar el poder del amor vale tijera X venga ácido ok me vas a quitar más vida aún es que eres muy pesado eres muy pesado de verdad ese ácido está dormido y ahora ves amor eso lo falla gracias tijera X a porfiro joder es poco eficaz yo es que estoy flipando logra despertarse el amor el amor es el amor Mordisco Machan debilitado si no lo falla y fuerza Lunar ácido tenía que haber hecho fuerza Lunar no sé por qué cambió la tijera X de repente ácido es que es increíble no sé por qué no les puedo matar Mordisco gracias gracias en serio vale y ahora sí golpea el fuerza Lunar confíramelo Carlitos sube de nivel verás tú verás tú aprendes algo aprendes algo hermano no aprende nada ok Yago sube al 33 muy bien Yago Chirrido no quiero que aprendas Chirrido no no la última pero pero por qué por qué sube todo el mundo ahí está fuerza Lunar muy sexy muy maravillosa dime que si esto le quita más bueno tampoco mucho también es poco eficaz es brutal es brutal Electabush ok de momento Pokémon medio sencillos Puño Hielo para Electabush y Cola Dragón no me queda otra ya Firo no sé es que ya no sé qué tipo puede ser Bostejo ¿qué pasa en este combate con dormir? ¿alguien me lo explica? a Ciro ahora me vas a quitar menos porque te he bajado al ataque especial Puño Hielo lo falla y Cola Dragón no le afecta estoy flipándolo vale voy a cambiar a Hugh obviamente voy a meter a Ciano mismamente para que para que no me pueda dormir ¿y qué hago aquí? Fuerza Lunar es lo que más le ha quitado yo creo aquí al Ciro así que insistimos pero en una de estas tío con tanto ácido y tanta mierda vaya combate este más raro ¿no? ¿soy yo? Rayo Hielo vale es muy eficaz seis veces no 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 ácido ácido no ácido no Carlos me cago en sapito rayo Hielo esto es una broma esto es una broma de mal gusto tío vale Avertiziano foco resplandor bueno a ver si te despiertas claro esta es otra puño Hielo al Electabus se despierta vale foco resplandor vámonos mata al Firo no lo mata tío es increíble surf surf soy tipo eléctrico que bueno y tipo planta o sea que mata al Firo gracias gracias compañero te quiero Electabus Electabus haciendo el trabajo es Lucio ¿sabes? y completando el trabajo perfecto a ver Electabus tienes que morir puño Hielo matalo bueno me quita bastante Magneto tipo psíquico agua psíquico agua voy a hacer maquinación porque aquí creo que voy a necesitar golpear bueno tenemos mordisco que cojones tenemos mordisco hay que vas hay que vas el buen mordisco me suenan las tripas debe ser que tengo algo de hambre ahí está esa maquinación muy sexy y surf otra vez vale pues bueno te compro el surf no me quitas mucho realmente o sea no es muy eficaz contra ninguno prácticamente ahí está ese mordisco no lo mata pero retrocede puede ser retrocede bien bien gracias bueno maquinación ya lo he hecho así que podemos meter el foco resplandor a Electabus y el mordisco a Magneton ahí que vas perfecto foquito resplandor soy más rápido que Electabus ya no me puedes hacer surf hasta luego Lucas y debería ser también más rápido que el Electabus así que mordisquito dime que sí mordisquito Hughes V es que está subiendo de nivel todo el mundo nivel 39 nice y quiere aprender puya nociva esto puede ser bien esto puede ser muy bien un ataque tipo veneno físico la pregunta es si quitamos Hidrobomba tío es que Hidrobomba tío por Stab con 110 de potencia es muy bueno igual mordisco aquí es que mordisco 60 de potencia puede hacer retroceder que nos viene bien ¿qué hacemos chicos aquí? sí voy a quitar el mordisco es que puya nociva nos puede venir muy bien para tipo Sada para tipos Planta mismamente no tenemos nada de tipo fuego nada de tipo veneno necesitamos esto y sí que tengo ataques de tipo siniestro ¿vale? LOL le he quitado mordisco y ha usado mordisco es vaya incongruencia más gorda ¿no? bastante guapo esto Gengar vale Mega Gengar y Poliwrath vale Poliwrath por lo menos manda cojones acaba de morir mi Poliwrath y sale un Poliwrath ok pues foco resplandor a Gengar y puya nociva a Gengar no quiero problemas Poliwrath no me da mucho miedo danza oh mamá oh mamá Gengar no me toques los cojones Gengar Gengar muere por favor foco resplandor hay que te lo llevas muy sexy le quita bastante no le afecta es tipo acero tiene huevos que sea tipo acero en serio creo que otro foco resplandor le mata pero cuidado porque ahora puede matarme puya nociva al Poliwrath por lo menos que sé que es tipo ata metronum verás 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 tú es una broma es una broma es una dime que es una broma aguántalo aguántalo Hugh estaba flipándolo es físico ¿verdad? es físico autodestrucción menos mal menos mal se había subido el ataque especial se había subido el ataque especial vale pues bueno nos ha hecho un favor nos ha hecho al final un favor porque ya no le queda más Pokémon ¿no? ya está ya está Carlitos tío era un Pokémonazo Carlitos era un Pokémonazo qué desastre qué desastre vale chicos paso de leer esto o sea de verdad me da igual me da igual aquí está el señor Fuji mañana hablamos con el señor Fuji y terminamos esto así que nada más chicos espero que os haya encantado este pedazo de capítulo podéis dejar un super like de compitulo no apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo episodio despediros de Phoebe que está aquí adiós Phoebe mírala como se lamen las patitas chao 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 Gracias.